Y hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video, espero que estén super bien, así que vamos a darle con todo El día de hoy vamos a jugar con esta seguidora que si me responde 3 preguntas le vamos a regalar 500 diamantes Ya ves Vivi, esas si son ofertas Recuerden dejar su like, suscribirse y comentar su ID para que también puedan participar ¿Están listos? Vamos a darle entonces ¿Estás lista Mili para empezar a jugar? Si, así juguemos Ahora si viene lo chido ¿De qué color es el pavo? ¿De qué color es el pavo? ¡Llegó el pavo! Está bien, está bien, ¿de qué color es la bandera de Japón? Es blanca y en el centro tiene un círculo de color rojo No puedo argumentar nada ante esa lógica Muy bien, muy bien, a ver, ahora cuánto es 15 por 89 menos 45 No, no sé Sería Sería ¿Qué es el pavo? ¿Qué es el pavo? ¿Qué es el pavo? Dos mil años más tarde Sería Mil, mil doscientos ¿Y algo? Mil, mil Mil doscientos Noventa Muy bien, mil Felicidades Acabas de ganar 500 diamantes, reina Muchas gracias Ay, esto es nerviosa Unos centímetros más tarde Listo, mil Ya hice la recarga ¿Puedes revisarlo, reina, y confirmarme? Muchas gracias, dirancito Gracias por haberme mandado los diamantes No, bien Nunca me había recargado Muchas gracias Listo, chicos Hemos cumplido con lo acordado Si quieren participar Tienen que dejar su ID en los comentarios Dejar su like Y suscribirse Recuerden La meta de este video son 500 likes Si veo que el video tiene apoyo Voy a traer muchos más videos para todos ustedes Para que puedan participar Y puedan ganarse de los premios Bye, bye Los amo, chicos